que nos conduzca al fin del sinogarismo en España. Entre ellas, la revitalización de la estrategia de personas sin hogar, la creación de una comisión interministerial para liderar este proceso, algo absolutamente fundamental bajo nuestro punto de vista, la incorporación del sinogarismo a la revisión del Plan Estatal de Vivienda y la creación de un grupo de cooperación técnica con comunidades autónomas y ayuntamientos, cuestión que creemos absolutamente fundamental. Pero el compromiso político necesita del impulso y de la acción del Gobierno, pero también del respaldo y de las medidas del poder legislativo y de los partidos políticos. Ahora que está tan de moda la palabra propósito, uno no puede combatir un problema si no tiene el propósito de hacerlo. Los países que están teniendo éxito en la reducción del sinogarismo, como Francia, Finlandia o Canadá, han partido de un compromiso político y público por la erradicación del sinogarismo y están realizando inversiones a medio y largo plazo, con un averdaje transversal y un cambio de foco. Finlandia ha reducido el sinogarismo en un 35% de los últimos siete años, pero muy especialmente afectando a aquellas personas que estaban peor y que dormían establemente en las calles. Francia está escalando un ambicioso proyecto basado en el acceso a la vivienda a 20 ciudades después de un estudio que ha demostrado su mayor eficacia y eficiencia sobre el sistema tradicional de atención basado en albergues. Estos países están tomando como referencia las políticas basadas en la vivienda denominadas en Europa Housing LED y aplicándolos para los casos más complejos ambiciosos programas basados en la metodología Housing First. En definitiva, están dejando de crear plazas de albergues para ir sustituyéndolas por alternativas en viviendas normalizadas en entornos comunitarios. En nuestro país está vigente la Estrategia Integral para Personas sin Hogar aprobada en el Consejo de Ministros en 2015 y este documento contempla la apuesta por un cambio estructural en el sistema de atención en línea con las experiencias internacionales que han demostrado tener éxito. La estrategia apuesta por una paulatina desinstitucionalización e incorpora medidas completas para la incorporación de metodologías basadas en la vivienda como Housing First, la prevención del sin hogarismo, el acceso al sistema de salud de las personas sin hogar y la lucha contra la porofobia. Sin embargo, tres años después de su aprobación no podemos informar de ninguna medida concreta puesta en marcha como consecuencia de la misma. El presidente del Gobierno se comprometió ayer con la revitalización de esta estrategia y, más allá de los recursos que pueda conseguir del presupuesto ya aprobado de los ministerios que participarán en la misma, consideramos imprescindibles que este impulso cuente con presupuesto propio para su desarrollo a medio plazo. El año pasado, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a los presupuestos generales del Estado para destinar una partida a la financiación de esta estrategia. Es necesario y urgente que los presupuestos generales de 2019 incorporen una partida presupuestaria para que, al menos, de manera inmediata y con cargo a esa partida, se puedan impulsar las acciones relativas al conocimiento y la evaluación como paso previo para la construcción del Objetivo Nacional de Erradicación del Sin hogarismo. Que, de manera inmediata y con cargo a esa partida, se pueda impulsar el desarrollo de un proyecto estatal Housing First de dimensiones suficientes para servir de marco de referencia a ese cambio. Las entidades sociales que estamos hoy aquí representadas hemos constituido una alianza para el desarrollo de la metodología Housing First en España. Comenzamos en el año 2014 con 28 viviendas y vamos a terminar el año 2018 con más de 300. Pero, señorías, 300 viviendas suponen menos del 1,5% de las plazas de alojamiento disponibles para personas sin hogar en nuestro país y menos del 1% de las necesarias, si contamos con 31.000 personas con este problema. Para generar la transformación que la estrategia sugiere, necesitamos impulso. Un revulsivo para que más entidades sociales, más ayuntamientos y más comunidades autónomas se involucren en la transformación y comiencen a sustituir sus plazas de albergue por viviendas en contextos comunitarios. Para que empecemos a generar más recursos que aseguren el acceso a la salud de las personas sin hogar. Para que impulsemos un estudio diagnóstico a nivel estatal que proporcione un mayor conocimiento de las necesidades de las personas y nos ayude a generar soluciones más eficaces para ellas. Que nos permita establecer protocolos de prevención eficaces para que las personas que tienen la primera experiencia de dormir en la calle nunca pasen una segunda. Para que protejamos eficazmente a las personas sin hogar de los delitos de odio y la porofobia. Señorías, las personas sin hogar tienen 30 años menos de esperanza de vida que ustedes y nosotros. Cada seis días muere una persona sin hogar en la calle. El 25% de las veces como consecuencia de violencia ejercida contra ellos. El 47% de las personas sin hogar ha sufrido un delito de odio y el 87% de esos delitos no son denunciados. El sin hogarismo es una cuestión de vida o muerte. Y es urgente generar un proyecto de país para erradicarlo. Un proyecto de país necesita el impulso que recibimos ayer de la presidencia del Gobierno. Pero también necesita de medidas a medio y largo plazo que trasciendan la temporalidad de una legislatura. Y eso se consigue con el apoyo decidido y la acción del poder legislativo que ustedes representan. Señorías, este proyecto de país necesita de su convencimiento, su compromiso y de su apoyo. Este proyecto de país necesita de su trabajo. Este proyecto de país puede y debe impulsarse desde esta Cámara. ¿Cómo puede hacerse? Bueno, nosotros hemos venido aquí a trasladarles algunas ideas. Incorporando los presupuestos generales del Estado a la partida presupuestaria para financiar el plan que desarrolla la estrategia. Incluyendo en la proposición de ley de igualdad de trato y no discriminación actualmente en trámite en esta Cámara la discriminación por aporafobia y las medidas necesarias para combatirla. Incluyendo en las medidas legislativas sobre vivienda que se tramiten la problemática del sinorganismo y las medidas para solucionar lo que les hemos expuesto. Desarrollando medidas legislativas necesarias para facilitar e incentivar el arrendamiento de viviendas dirigidas a programas sociales por parte de entidades sociales. Quiero terminar en positivo, porque se van dando pasos en la dirección adecuada. Ayer, no, hace unos días, no sé el día exacto, estoy ya un poco perdido, porque están siendo días muy intensos. Pero esta semana el Senado aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo en Común Podem para una reforma del Código Penal que reconozca las razones de aporafobia como agravantes del delito. Ahora que esta iniciativa llegará al Congreso, estoy absolutamente seguro de que los grupos mantendrán el sentido de su voto en esta Cámara y la proposición saldrá finalmente adelante. Estas son, fundamentalmente, las propuestas que desde RAIS y Providencia les traemos y la verdad es que estamos deseando escuchar si estáis de acuerdo con ellas, si están de acuerdo con ellas, si las van a apoyar, cuáles son las medidas que ustedes van a tomar como representantes de la ciudadanía para erradicar el sinogarismo en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos el honor de poder dialogar en torno a una cuestión tan central y les invitamos a sus señorías a hacerlo. En primer lugar, invitamos a tomar la palabra a don Tomás Marcos, al senador Tomás Marcos, de la del Grupo de Ciudadanos. Buenos días. Bueno, permítanme, antes de saludar a las personas que nos acompañan en la mesa, hacerlo a Maru, a Saidi y a Paco, que nos acompañan también. A la presidenta del Congreso, al presidente de la Fundación RAIS, don Fernando Vidal, al que siempre es un gusto irle a hablar, porque se aprende mucho. A Gema Gallardo, por sus palabras y por su implicación. A José Manuel Caballol, que nos ha puesto deberes. Y que creo que todos los grupos parlamentarios vamos a intentar y a impulsar desde iniciativas parlamentarias en esta Cámara. Señorías, nuestro reto como representantes públicos, todos son tres cosas para el Grupo de Ciudadanos. La implicación, la iniciativa y la innovación social, para dar respuesta al sinogarismo. Las condiciones que sufren las personas sin hogar constituyen, ya se ha dicho aquí, el peor rostro de la exclusión social. Pero el sinogarismo es muy poco conocido. Yo, como representante público, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Senado, así lo he vivido. Desconocido y, por ausencia, efectivamente, de políticas integrales en su intervención, muchas veces olvidado. Como representantes públicos debemos liderar, la palabra liderar es importante, la implicación. Desde nuestra implicación, así lo ha hecho este grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de Diputados, con propuestas de Housing First en la Asamblea de Madrid y, desde esas propuestas, desde esas iniciativas, responder al horizonte de la erradicación, porque este debe ser nuestro horizonte, del sinogarismo. Para generar un mayor bienestar y calidad de vida de las personas sin hogar y, así, también trabajar en la prevención, porque es importante, del sinogarismo. Una acción desde un enfoque de –y este sería el tercer punto– innovación social, no hacer lo mismo que hemos venido haciendo, sino contribuir, sin duda, a un significativo número de personas para que estas personas superen el sinogarismo, no como una respuesta asistencial o de caridad, sino como para que estas personas restauren su proyecto de vida y se incluyan definitivamente en la sociedad. Termino, señorías, con una historia personal de la que puede ser testigo durante tres años en los que fui voluntario en una organización no gubernamental de aquí, de la ciudad de Madrid, y con la que muchos fines de semana compartía con Pedro, una persona sinogal de Madrid, los fines de semana para escuchar y hablar. A Pedro le conocí a través de esa acción de voluntariado y un día le pregunté, porque es la curiosidad que tenemos todos los voluntarios, más allá de ser políticos, somos personas y hemos hecho voluntariado, o senadores, y le pregunté una pregunta muy sencilla, ¿qué es lo peor, Pedro, de vivir en la calle? Y mi sorpresa fue mayúscula, porque muchas de las cosas que ustedes han dicho en la mesa son ciertas. No tengo casa, no puedo ir, no tengo dónde ir, nadie me quiere, yo me esperaba eso. Y Pedro me dijo, textualmente, más o menos, lo peor son las miradas, miradas que no existen, miradas vacías, miradas de indiferencia, miradas que nunca nos miran. Señorías, ese es el reto de los partidos políticos, de los representantes públicos, cambiar la mirada, nuestra mirada, para trabajar decididamente por la inclusión social de las personas sinogal, porque las mujeres y hombres sinogal se incluyan en la sociedad, desde la implicación de nuestras respectivas fuerzas políticas, desde las iniciativas y desde una visión de innovación social. Muchas gracias. Invitamos a tomar la palabra a la diputada doña Sara Carreño, de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos y a todas por venir hoy aquí a explicarnos, a exponer, digamos, todas estas ideas y a exponer, sobre todo, a poner en el centro este terrible problema, que es el sinogarismo en España. Nosotros, desde el Grupo Confederal, creemos que es una situación que, desde luego, debería erradicarse, que ningún ser humano debería jamás estar en esta situación, porque es una situación que no es compatible con la dignidad reconocida al ser humano y que es la base de la democracia. Por lo tanto, un país democrático no puede permitirse esta situación para sus ciudadanos y ciudadanas. Creemos, además, que es contrario, obviamente, a la igualdad, que es un valor fundamental reconocido en nuestra Constitución. Por tanto, esta igualdad no solamente debemos consagrarla, debemos promoverla con políticas reales. Como ustedes han dicho, tenemos más, se estima, a más de 30.000 personas sin hogar en España y la situación va en aumento. Y, como bien ha dicho Richard, es algo que puede ocurrirle a cualquiera. Por tanto, necesitamos, en primer lugar, creemos políticas de prevención. Y las políticas de prevención tienen que ser, por supuesto, desde el punto de vista social, psicológico, pero, fundamentalmente, tiene que haber una política de prevención y en vivienda. Pues, en España hemos tenido una situación dramática con desahucios, primero hipotecarios, ahora en alquiler. Los precios del alquiler están subiendo continuamente, tienen precios abusivos y son cada vez más las personas que no pueden afrontarlos. Por tanto, es necesario hacer una regulación. Y, en este sentido, quiero decir que desde nuestro grupo vemos positivos los avances en las negociaciones con el Gobierno en este aspecto. Y tenemos que seguir siempre avanzando en políticas públicas de vivienda que pongan a las personas en el centro y no el beneficio económico de bancos o de empresas, que es lo que ha ocurrido con otros gobiernos en España, llegando a situaciones como la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitre, son cuestiones que no pueden volver a repetirse y que es muy importante que le pongamos atajo y que pongamos todos, digamos, tengamos consenso en que la vivienda es un bien básico, que todo ser humano debe de tener una vivienda y, por tanto, es algo que debemos de proveer, que debe ser un derecho con garantías, porque ahora mismo aparece en la Constitución, pero no hay garantías para este derecho. Además, está la situación, como bien han dicho, de todas las personas que ya están en la calle, y esta, desde luego, ha de ser combatida con un plan estratégico. El plan que había, digamos, el Plan Estratégico Nacional Integral, está paralizado desde el año 2015. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos a promover que se incluya una partida específica a los presupuestos generales del Estado para las personas sin hogar. Y, en este sentido, creemos que la metodología Housing First es la adecuada para combatirlo. Las personas de nuestro grupo han podido visitar una de las viviendas que tienen aquí en Madrid y estaban muy satisfechas con el trato, el enfoque que tienen. Yo no pude visitarla personalmente, pero las compañeras que sí pudieron me transmitieron cómo las personas que allí vivían sentían confianza, se sentían reinsertadas. Era un enfoque muy diferente a los albergues. Y creemos que es muy importante que esto se haga así, que se ponga a esa persona, a esas necesidades, en el centro de la política. Así que, por supuesto, apoyaremos las iniciativas en esta… para, digamos, dotarles de fondos, para ayudarles, porque creemos que es una iniciativa muy positiva. Y, sobre todo, creemos que para hacer políticas hay que, desde luego, dotarlas de fondos, como ustedes han dicho. Por otro lado, también me gustaría llamar la situación sobre la situación de violencia continua que viven las personas que están en la calle, no solamente la falta de vivienda, sino esa violencia. Bueno, se han dicho ya aquí los datos, casi la mitad ha sufrido incidentes o, a veces, agresiones. Un quinto creo que eran las personas que han sufrido agresiones y que se multiplicaba cuando eran mujeres. En este momento, que en España se vive una ola de feminismo, que se reclama la igualdad, hay que siempre fijarse en aquellas personas que están en situación más vulnerable, que sufren unas agresiones, digamos, mayores, una situación mayor de vulnerabilidad. Y, en este caso, las mujeres que no tienen hogar sufren mayores agresiones y, por tanto, es algo que no podemos en esta Cámara dejar de lado. Tenemos que combatirlo con políticas activas. En este sentido, quiero poner de relieve la iniciativa que, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, a propuesta de En Comú Podem, del senador que hoy nos acompaña y que, después, Joan, que tendrá la oportunidad de hablar, se ha promovido en el Senado una proposición de ley para incluir la porofobia como agravante en el artículo 22.4 del Código Penal. Creemos que es importante, puesto que otras circunstancias agravantes ya estaban recogidas, otras discriminaciones, pero faltaba esta. Y era una situación de justicia. También creemos que solamente desde el punitivismo no se va a combatir esta situación, porque la mayoría de los casos ni siquiera se denuncian. Por lo tanto, aparte de esta iniciativa, que considero, desde luego, positiva, es muy importante llevar políticas asistenciales e integrales, psicológicas, sociales, etcétera, para atender a las personas en esta situación. De nada no sirve castigarlos ni tan siquiera se investiga si no hay denuncias. Y, desde luego, también las políticas sociales y de educación, porque hay que preguntarse por qué en una sociedad se están dando agresiones y en aumento a personas que viven en la calle, a personas más vulnerables. Es terrible esta situación, que una persona se ve incluso agredida por tener una situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad extrema. Y, desde aquí, quiero aprovechar para hacer reflexionar, quizás, a políticos, a personas con visibilidad, que muchas veces se tiende a hacer un discurso en el cual se pone en el centro la propiedad y se dice que quien no tiene propiedades es porque ha fracasado y es un fracaso personal. Creo que esto conlleva a culpabilizar a esa persona y que esto lleva a que se hagan invisibles. Y, por tanto, creo que tendríamos que cambiar, desde luego, como sociedad. Tendríamos que entender que la persona que está en situación de vulnerabilidad necesita ayuda y no, desde luego, ser culpabilizada y que cualquiera pueda acabar en esa situación por diversas circunstancias y no es culpa de uno mismo. Y, sin más, decir que, bueno, muchas gracias por las propuestas. Estamos encantados de oírlas y de incorporarlas a las iniciativas en curso y de trabajar con ustedes. Creemos que, desde luego, hay que trabajar por un proyecto de país que sea más justo, más igualitario y con políticas de vivienda en el centro, porque la vivienda ha de ser un derecho. Y, sin más, gracias a todos y a todas por luchar por esta noble causa y también, en especial, bueno, al actor Richard Gere, porque creo que es muy importante que personas como usted, que tienen esta posibilidad de dar visibilidad a una causa, se impliquen de esta manera, porque ayudan muchísimo a las personas que viven esta situación. Así que, sin más, gracias. Invitamos a tomar la palabra a la diputada, doña Adriana Lastra. Muchas gracias, presidente. Empezaré y permítanme que me salte yo también el protocolo. Dándole la bienvenida a Saiz, a Paco y a Maru, que, como ya explicaban, son personas que han estado en situación de sin hogarismo y que hoy nos acompañan. Y, además, estoy especialmente contenta de darles la bienvenida al Congreso de los Diputados, al Templo de la Democracia Española, que es también su casa. Bienvenida y agradecimientos también a Richard Gere y a Alejandra Silva por colaborar con la causa del sin hogarismo y ayudarnos a poner nuestra atención en las personas sin hogar y sus necesidades. La indiferencia es criminal en algunas ocasiones y, sin duda, alzar la voz muy necesaria. Quiero reconocer el trabajo que hacen por todo el mundo alzando la voz frente a la injusticia, especialmente la que supone que existan ciudadanos sin acceso a una vivienda digna. Y también gracias a RAIS por el trabajo diario que hacen en España para que nadie viva en la calle, no solo ofreciendo respuestas eficaces a las personas, sino también empujando cambios –hoy es un ejemplo– en la ciudadanía y, por supuesto, en la política. Represento a un partido político que tiene la lucha contra la injusticia social como su seña de identidad. La lucha por la igualdad de oportunidades atraviesa toda la acción política del Partido Socialista en el Gobierno de España, en las comunidades autónomas y también en los ayuntamientos. Luchar contra la pobreza es una de nuestras prioridades políticas. Por eso, y dependiendo directamente del presidente del Gobierno, creamos el alto comisionado para la pobreza infantil y alto comisionado para el cumplimiento de la Agenda 2030, de la que también se habló esta mañana. La pobreza es una vergüenza democrática que tenemos la obligación de combatir. Ningún proyecto contra la pobreza está completo si no aborda el problema de las personas sin hogar. Y un Gobierno que no deja a nadie atrás es un Gobierno que no deja a nadie atrás. Y esto incluye un colectivo muy invisible y vulnerable, como son las personas sin hogar. Así que queremos celebrar también el encuentro que han mantenido ayer con el presidente del Gobierno, con el presidente Sánchez, y a los compromisos que han llegado en materia de vivienda para luchar contra la porofobia y, sobre todo, para desarrollar definitivamente la estrategia integral para las personas sin hogar. Modificaremos, como ya se ha explicado aquí, el Código Penal para que la porofobia sea considerado un agravante. De manera especial, y por el cambio de mirada que esto supone, quiero celebrar los acuerdos en materia de vivienda y la revisión que se va a hacer del Plan Estatal de Vivienda para incorporar el tratamiento específico de las personas sin hogar. Llegamos tarde, pero nunca es tarde si al final lo conseguimos. El sin hogarismo es un problema también de vivienda y, sin la participación de estos departamentos, no será posible conseguir resultados a largo plazo en la erradicación del sin hogarismo. Y digo esto porque, como asturiana, conozco bien el trabajo y el modelo de la Dirección General de Vivienda en el Principado de Asturias. La colaboración entre servicios sociales y el área de vivienda es imprescindible en el desarrollo del modelo Housing First. Así que celebramos la creación de ese grupo de trabajo interministerial y el impulso a la cooperación entre comunidades autónomas y los ayuntamientos para conseguir que nadie viva en la calle. Un objetivo así solo puede ser alcanzado con determinación, impulso político y cooperación. Termino esta breve intervención agradeciendo el trabajo, el compromiso, pero sobre todo comunicando, como ya pudisteis comprobar ayer, que en el Gobierno Socialista y en el Grupo Parlamentario Socialista que tengo el honor de dirigir tenéis un aliado para luchar contra el sin hogarismo y la aporofobia. Le tomo la palabra al señor Caballol, tomamos nota de todo lo expuesto y nos ponemos a trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitamos a tomar la palabra a la diputada, doña Isabel Borrego, secretaria del Grupo Popular del Congreso. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos al Congreso y muchísimas gracias por traer las experiencias de RAIS, de Provivienda al Congreso, para que todos podamos recoger las iniciativas, vuestras propuestas e intentar llevarlas a cabo, que es el objetivo que tiene el Grupo Popular, que es el grupo mayoritario de la Cámara. También quiero dar las muchísimas gracias a Richard Gere y a Alejandra Gere por estar aquí, por llevar el proyecto a lo largo del mundo y para esa visibilización que es importante de los problemas que todos tenemos que asumir y luchar contra ellos. Bueno, yo tenemos una estrategia que aprobó el Gobierno del Partido Popular en noviembre de 2015, una estrategia que tiene seis objetivos y que desde el Grupo Popular con el resto de los grupos queremos y estamos comprometidos en que esos seis objetivos se cumplan y esa estrategia sea una realidad y luche contra los problemas que tenemos. Una estrategia que se basa fundamentalmente en el apoyo de la Administración local para llevar a cabo esos seis objetivos. Y yo creo que es importante, igual que la labor que ha hecho siempre Provivienda, con el sector público de promoción de la vivienda, con las empresas públicas de vivienda, incentivar todavía más ese apoyo. Porque la política de vivienda, no podemos olvidar, que fundamentalmente está en manos de las comunidades autónomas, son los gestores de las políticas de vivienda, junto con los servicios sociales de los ayuntamientos. Y es básico seguir con esa colaboración del sector privado, de las asociaciones, del mundo asociativo, de la Fundación, con la Administración institucional de promotores públicos de vivienda. Desde mi experiencia en la promoción pública de vivienda, es una satisfacción siempre que una persona sin hogar logra esa vivienda, porque luego sigues su camino y ves cómo la integración ya es total. La vivienda es básica para lograr esa integración total, esa integración global. Y eso es lo que queremos desde el Grupo Popular. Yo creo que todos los grupos en eso estamos de acuerdo. Y vamos a seguir trabajando todas las Administraciones en todos los ámbitos, estatal, autonómico y local, para que eso sea una realidad, para que esa estrategia se pueda implantar. Y también se puedan implantar todas las experiencias que hay a nivel europeo, que son muy buenas, por ejemplo, la que se ha comentado en Finlandia y en Francia. Francia siempre ha sido pionera en materia de vivienda, siempre ha sido un ejemplo para las empresas públicas de vivienda, de promoción de vivienda en España. Y creo que de todos tenemos que implantar esas experiencias, las experiencias que puedan ser implantadas en España y que las podamos implantar entre todos. Desde el Poder Legislativo y desde el Grupo Popular seguro que vamos a aportar todo lo que podamos. Vamos a trabajar para que ese plan, el Plan Nacional de Vivienda, en este momento en vigor, que en su exposición de motivos, como se ha comentado, habla de las personas sin vivienda, podamos también tener todas las medidas, pero que esas medidas también vengan de vosotros. Vosotros sois los que nos tenéis que decir qué medidas son las que tenemos que implantar, para que eso sea una realidad. Vosotros sois los que conocéis mejor el terreno. Yo siempre, cuando he estado en la empresa pública de vivienda, he visto que trabajando de la mano de vosotros, del mundo asociativo, de la Fundación, es la mejor manera de poder implantar unas políticas públicas de vivienda que resuelvan el problema de las personas sin hogar. Sin más, tenéis a disposición un grupo que cree que la política de vivienda se tiene que hacer con la mano del mundo asociativo. Muchas gracias. Invitamos a tomar la palabra a don Joan Comorera, senador del Grupo Unidos Podemos en Común Podem en Mariano. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, agradecer a RAIS Fundación y a Asociación Provivienda por el inmenso trabajo que estáis haciendo. También saludar al señor Richard Gere y a la señora Alejandra Gere por dar visibilidad a los invisibles. Nosotros nos congratulamos por que por fin un presidente del Gobierno se comprometa a reformar el Código Penal para que la porofobia sea un agravante, algo que nuestro grupo parlamentario instó al Gobierno hace ya más de un año y que el pasado miércoles, que fue el miércoles, parece que haya pasado mucho tiempo, pero fue el miércoles, conseguimos a través de una proposición de ley que se tomara en consideración en el Senado por unanimidad. Pero, evidentemente, eso solo es un mensaje a la sociedad, una protección a los más invisibles y desprotegidos, pero no es una solución. El derecho penal tiene que ser siempre la última ratio y esperemos que, si llega el día, y así lo esperamos todos, que se apruebe, no tengamos que aplicarlo nunca, que no tengamos que aplicarlo nunca, que los jueces no tengan que aplicarlo nunca. Y para eso es muy importante la educación. Es algo que también creo que tenemos que poner sobre la mesa, la educación, para que seamos conscientes del problema, de lo que sufren estas personas, que, desgraciadamente, no tienen que aplicarlo.